¡Hola, gato dolor extraño! ¿De qué lugar lejano proviene de...? ¡Uy, Renacuajo 2! Sé que tú no, pero yo me acuerdo perfectamente de ti. ¡Te voy a poner a raya! ¡Este gato dolor extraño no me gusta! ¡Me habla mal! ¡Escondo, escondo, escondo! ¡Escondo, sí! ¡No se dice escondo! ¡Se dice tapo, 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 tapo! ¡Voy a tener que enseñártelo! ¡Latitas de carne, latitas de carne, latitas de carne! ¡Ahí viene Peloveja! ¿Qué te pasa? Es que me canso y me da algo al corazoncito. ¡Peloveja, lárgate de aquí! ¡Ya ha salido demasiado en el vídeo!